Euforia brasileña en Catar. Aficionados de la verde amarela celebraron el lunes la victoria 4-1 sobre Corea del Sur en octavos de final del Mundial. Con goles de Vinicius Junior, Neymar, Richarlison y Lucas Paquetá, Brasil dio una exhibición de su mejor fútbol y ahora es uno de los mejores ocho del torneo. Fue perfecto, estuvo muy bueno, pudimos haber metido más goles en el segundo tiempo, pero está bien, el primer tiempo fue bueno, sigamos avanzando. Los hinchas brasileños ya sueñan con el hexacampeonato y la posibilidad de enfrentar a su eterno rival Argentina en semifinales, pero su selección deberá derrotar primero a Croacia en cuartos de final el viernes. Brasil jugó muy bien hoy y el equipo jugó con agilidad, con felicidad y más importante, con resultados. Vamos a cuartos de final y después a semifinales, pensando en Argentina. A miles de kilómetros de Doha, los aficionados del Scratch en Sao Paulo disfrutaron un partido en el que Brasil dominó por completo al combinado surcoreano. El primer gol fue como a los 10 minutos de juego, el segundo a los 15 o 20, entonces fue tranquilo, fue como si estuviera viendo una película, tranquilo, sin drama ni nada. Brasil jugó el lunes con su equipo titular, incluyendo a Neymar, quien se recuperó de una lesión en el tobillo derecho que le obligó a ausentarse de los últimos dos partidos en fase de grupos.